Al presentarse actualmente la temporada baja en el arribo de cruceros en la isla de Cozumel, tipificada hasta el mes de octubre, se estaría esperando el arribo promedio de poco más de 15 hoteles flotantes por mes, afirmó Francisco Sáenz Carrillo, gerente de la terminal Punta Langosta. Es una temporada que va a la baja, independientemente del año que sea, siempre los meses de mayo a mediados de octubre, que es como se tipifica la temporada baja de arribo de cruceros, siempre es un promedio, por lo menos para la terminal, de entre 15 y 20 cruceros por mes. Entonces, esta temporada vuelve a ser una temporada baja para nosotros, precisamente porque estamos en un rango de arribo de entre 10 y 13 cruceros en el mes de mayo. Está establecido dentro de los calendarios de arribo de los cruceros. Prácticamente los meses de mayo, octubre, si te das cuenta, es la temporada de huracanes que tenemos nosotros en el Caribe, y sobre todo en las playas y en las costas mexicanas, es temporada de huracanes. Entonces, se convierte en un tema no muy atractivo para las navieras, el venir y tener la incertidumbre de ofrecer viajes que se venden hasta dos años antes, y no poder cumplir con esos calendarios de arribo. Lo que hacen las navieras es tomar la decisión o la logística de mover todos los destinos turísticos hacia las costas de Alaska, Estados Unidos, Alaska, Canadá, que en esta temporada, de mayo a octubre, no tienen la temporalidad de huracanes. Saenz Carrillo expresó, para el cierre de este 2023, los números en el pronóstico de llegadas arrojan arriba de 200 hoteles flotantes para dicha terminal. El pronóstico de cierre que tenemos al día de hoy es de 291 cruceros durante todo el año, incluimos los meses de octubre, noviembre y diciembre. El promedio de arribos entre el mes de octubre y el mes de diciembre estamos hablando de casi 90 cruceros, es decir, el 70% de los cruceros siempre van a terminar, te van a dar un buen cierre de año. Aproximadamente, para que te des una idea, el mes de diciembre del 2023 tenemos un calendario de 53 arribos confirmados. Y esto todavía se pueden sumar cruceros que estén haciendo cambios en sus rutas. Por lo general, año con año tenemos un 4% de crecimiento anualizado. Ahora se retoma una actividad regular de cruceros. Estamos teniendo un crecimiento, ya no tanto en la recuperación, sino un crecimiento del 15% más el 4% sostenido en los nuevos cruceros que llegan a la isla.